Y ahora en Destino a Buenos Aires, cosas que pasan en el mundo de la hotelería, la gastronomía y el turismo. El ciclo Turismo, Patrimonio y Escuela fue inaugurado en la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés. En el auditorio de la entidad fueron dictadas las primeras dos jornadas del ciclo organizado por el Ministerio de Turismo de la Nación. Y esto es lo que sucedía. Para la entidad que presido es verdaderamente un motivo de satisfacción este tipo de eventos. De alguna manera estamos acercando un conocimiento acerca del inmenso y riquísimo patrimonio que tiene nuestro país en materia natural, en materia cultural, turística, geográfica, una diversidad enorme. Y la estamos acercando no solamente a los funcionarios, a las personas vinculadas a la actividad, sino también a los futuros operadores del turismo y participantes. Ya sea como viajantes o como empresas o como empleados en actividad. Y realmente para nosotros es una satisfacción porque de alguna manera acercar estos conocimientos acerca de nuestro inmenso patrimonio es una forma de servir y honrar a la patria. Tenemos que conocer lo que estamos promoviendo primero para después promoverlo en forma y adecuadamente. Por lo tanto, felicitamos esta iniciativa. Las puertas de esta casa van a estar siempre abiertas para este tipo de eventos. Y esperemos que estamos seguros de eso. Va a ser de muchísima utilidad para todos. Así que reitero la bienvenida. Están en su casa. Muchas gracias por todo. Y con la claridad que el presidente de la entidad le dio la bienvenida y la calidez. Me resta decirles que para la actividad turística esto es realmente muy importante. Nosotros siempre hemos impulsado muy fuertemente que el turismo en su interrelación, la parte académica, es central. Porque va a consolidar no solo el presente, sino el futuro de la actividad turística. Que es algo muy importante para nuestro país. Que nos posibilita no solamente conocerlo, tener todos los conceptos que encierra desde la historia de nuestro país hasta el presente de nuestro país y el futuro de nuestro país que está muy fuertemente ligado al turismo. Pero van a ser para nosotros una fuerte esperanza de que esta interrelación de la parte académica con el turismo ayuden en la formación y ayudando en la formación seguramente va a ayudar mucho al futuro de nuestro país. Así que felicito a las autoridades de esta asociación, del Ministerio de Turismo, por el trabajo que llevan adelante y van a llevar adelante en este taller. Como así felicitar a los que ya han sido distinguidos por esos trabajos que se van haciendo en forma permanente, con continuidad, porque es la forma que llegue absolutamente a todos las razones por las cuales trabajamos en esta idea de los talleres educacionales junto al turismo. Muchas gracias. La verdad es que quienes estamos acá y quienes representan al sector mucho mejor de lo que lo puedo representar yo, vienen trabajando hace mucho tiempo en todo lo que hace a formación y capacitación. Con la gente de la HRCC hemos podido llevar adelante cursos que tienen que ver con la comida halal, con el tipo de comida que comen los pueblos árabes. Con la CAT hemos hecho innumerables capacitaciones, nos acompañan siempre en los encuentros federales. Está Paola que es la referente de capacitación dentro de la Cámara. Con Gerardo y con la gente de FAEBIT, de las agencias de viajes, también hemos capacitado a los coordinadores de turismo estudiantil. O sea, tenemos una larga trayectoria en lo que hace a la formación profesional. Y también con la institución FEGRA que también tiene un plan que atraviesa todo el territorio. Bueno, ustedes, los chicos, son el vehículo para que toda una comunidad entienda que el turismo es algo más que el tiempo de ocio, que el tiempo libre, que es generación de empleo, que es desarrollo de economías regionales, que es oportunidad de generar pertenencia, identidad. Y todo esto es lo que vamos a trabajar a lo largo de estas dos jornadas. Así que, bienvenidos, disfrútenlas y a seguir trabajando. Muchas gracias. La carrera de técnico superior en cocina profesional dura tres años. El objetivo principal es desarrollar al máximo todas las competencias que precisa un cocinero. El plan de estudio brinda una educación empírica, técnica, actualizada y de excelencia. Y a tener presente, amigas y amigos, que en este 2017, nuestra Buenos Aires es la capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Y se los recordamos de esta manera. Es un orgullo y un gran honor que Buenos Aires haya sido elegida como la capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Esta designación es muy importante, porque es la primera vez que sucede en una capital federal y la primera vez que baja al continente sudamericano. 2017 será el año de Buenos Aires, la reina del Plata. Como ocurre en el mundo olímpico, pensamos que sería bueno que, una vez al año, una ciudad se convirtiera en escenario de lo que es esa oferta gastronómica global de Iberoamérica. Seremos el centro de la gastronomía de Iberoamérica. Para el sector privado es una oportunidad, diría, dorada, para poner a la gastronomía porteña como emblemática de la gastronomía iberoamericana. La capitalidad hay que entenderla como un todo. Por eso la designación es cultura gastronómica. La gastronomía es la expresión cultural más profunda de cualquier pueblo. La gastronomía se ha convertido en un producto turístico principal. Y Argentina tiene todo para convertirse en uno de los países con mayor atracción en este sentido. Tenemos por un lado chefs muy talentosos que han triunfado en el mundo, que son referencia y que hoy realmente son los que le dan la vida y son los que le dan el empuje a este espíritu gastronómico que tenemos. En cuanto a la gastronomía, la carne, que es este aporte de lo criollo, esa abundancia de la carne vacuna, nos marca gastronómicamente a fuego y de su conjunción con lo inmigrante tenemos lo que comemos hoy, que es muy rico. Uno puede encontrar cocinas de todas partes del mundo y especialmente iberoamericanas. También tenemos materias primas de calidad en toda la Argentina, ¿no? Pero además tenemos gente que le gusta comer. Estoy convencido que la gastronomía va a ser una de las grandes fortalezas para el salto cuantico y cualitativo que queremos dar en el turismo argentino. Buenos Aires es indiscutida una de las capitales gastronómicas del mundo. Creo que representa una oportunidad para que nos perciban más allá de la carne y para que nos perciban más allá de la carne a la parrilla. Buenos Aires tiene que mostrar lo mejor que tiene gastronómicamente. Por eso esta nominación es muy importante para nosotros, ¿no? Porque la cocina trasciende fronteras y la cocina da mucho trabajo. La gastronomía, como te dije antes, tiene un potencial enorme. Es un momento muy importante, es un momento único. Buenos Aires, como hermana mayor, abriendo las puertas a la Argentina toda, durante todo un año y convirtiéndose en el ícono de la cocina y de la gastronomía iberoamericana en el 2017. Es una oportunidad que no podemos desperdiciar.